Oh, 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 él lo va a hacer Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mama, 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 suelta Mama, me gusta y dime que yo sé que está revuelta Quiere que te dépele la cintura completa Quiere que te baile y que te déjame Pota, puta, je suis trop loin, puto Quiere que te baile y que te baile y que te baile y que te baile Bombaré, bomb, bomb, bombaré Bombaré, bomb, bomb, bombaré Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 t